Hemos trabajado con menos cantidad de accidentes, a pesar de eso mantenemos la cantidad de heridos de arma blanca, hemos tenido seis heridos de arma blanca este fin de semana y un herido de arma de fuego, algunos son delicados, algunos siguen internados, o sea, disminuido la accidentología por el menor movimiento de gente en la calle. Siempre, por supuesto, la causa del alcohol, el mal manejo de tener los vehículos en malas condiciones, pero hemos tenido lo mismo, seis heridos de arma blanca y un herido de arma de fuego. Y bueno, también están trabajando los médicos de guardia con los hisopados, ¿no? Usted sabe que nosotros en este momento estamos hisopando a la gente que pertenece al hospital, enfermeras, médicos, personal administrativo, maestranza, así que los médicos de guardia este fin de semana han realizado varios hisopados para enviar después al hospital de la independencia hasta que tengamos el resultado. Claro, por una cuestión preventiva, digamos. No, lo hacemos por pacientes que vienen con sintomatología dentro de nuestro hospital, enfermeras, médicos que vienen con tos, con resfrío, dolor de garganta, los médicos de guardia nuestros los hisopan, no solamente los médicos, también odontólogos y bioquímicos colaboran, y después las muestras las mandamos a la independencia, así que los pacientes son leves, quedan en su casa hasta que esté el resultado, después se les informa, y los que están un poquito más delicados los tenemos hasta que esté el resultado.